La Isla, con Débora Peredo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo programa de La Isla. Siguiendo con ese recorrido que estamos haciendo por los diversos municipios de Gran Canaria, hoy nos vamos a acercar, como no a uno más, porque nos quedan unos cuantos todavía. Pero vamos a conocer al alcalde que ha venido hoy a La Isla para acercarnos a este municipio. Este es su perfil. La Isla recibe a José Miguel Rodríguez, alcalde de la aldea de San Nicolás. Encabezando las listas de Nueva Canarias y en pacto con el Partido Popular y Coalición Canaria, Rodríguez asumió la alcaldía en las pasadas elecciones de 2011, con el objetivo de reactivar la economía local e impulsar uno de los municipios más castigados por la crisis. Bienvenido José Miguel, bienvenido alcalde. Así es, hoy nos acompaña José Miguel Rodríguez, alcalde de la aldea de San Nicolás. ¿Qué tal, señor alcalde? Bienvenido a La Isla. Igualmente. Bueno, desde luego, es usted un político de altura, lleva muchos años en la política y siendo alcalde en esta última legislatura del municipio de la aldea. Pero, ¿desde cuándo empieza su interés por la política? Bueno, mucho antes de la democracia. Yo me presenté a las elecciones del 79. Ahora, estos días, con la muerte de Adolfo Suárez, pues... ¿Se ha recordado todo aquello? Todo ese tipo de cosas. Evidentemente, el recuerdo que yo tengo de esa época no es el mismo que se ha dicho en los medios de comunicación. Es otra. Las vivencias fueron distintas. Pero las inquietudes políticas vienen desde anterior al 79. Nos presentamos, o me presenté en Unión del Pueblo Canario, aquella ilusión tremenda nacionalista, que, bueno, se diluyó. Bueno, pero he mantenido a lo largo de la historia mi militancia nacionalista y de izquierda. ¿A qué se refiere con estas vivencias diferentes de lo que hemos estado viendo en estos días? Bueno, estos días, por ejemplo, lo del golpe de Estado del 23F, se vivió de una manera dramática. Yo no me enteré en directo por la radio, pero alguien me llama y me dice, mira, tal cosa ha pasado. Y lo primero que hicimos fue desaparecer los ficheros de las afiliaciones políticas. Porque pensamos que, bueno, a primera vista pensábamos que podía tener éxito. Los que éramos visibles en la política, como se suele decir, no íbamos a escapar. Pero aquellas personas que son militantes de base y que figuraban en algún tipo de fichero, sabían que intentar salvarlos como fueran. Son cosas que, vistas desde el tiempo, parece que era una neta, que aquello fue un juego de niños, pero no fue tal juego de niños. Y luego, toda esa transición ilusionante de un cambio de la dictadura a la democracia, yo soy enseñante, soy maestro, fue una época muy, muy, muy fructífera. Yo creo que inventamos toda la vida y por haber, experimentamos toda la vida y por haber, y muchísimos maestros y maestras de Canarias hicimos un trabajo tremendo. Por lo menos, trabajamos, ¿no? En beneficio de una enseñanza que había que cambiar, por el método anterior, vertical, a un método mucho más pegado a la realidad, que no era otra que Canarias. Por eso le digo que las vivencias, al margen de otras vivencias políticas, en algunos momentos fueron dramáticas, hubo mucho desasosiego, hoy se viven las cosas, vuelvo a insistir, de manera mucho más lejana, hay gente que, evidentemente, Adolfo Suárez no lo conocía, muchas generaciones, y teniendo en cuenta que incluso estuvo en mi pueblo el presidente, Adolfo Suárez. En definitiva, pues, tantos años de democracia, pues son 35, democracia municipal, 35, pues, da mucho que decir. En la época de la Constitución, había un compañero que hoy milita en otros partidos políticos, me recuerdo los primeros mítines, cómo se hacían, con la vigilancia de la Guardia Civil, con mil problemas, difícil hacer propaganda, porque veníamos del temor y ese tipo de cosas. La verdad que fue una ilusión tremenda. Yo lo que digo en el tiempo, es que a la gente joven, hay que decirle que hay que mimar la democracia, que hay que profundizar en la democracia, y votar a aquellas instituciones, o partidos, o personas, que crean que defienden los intereses generales, no los particulares. Y solo se mantiene yendo a votar. La abstención no es un buen método. La abstención significa que van a seguir mandando a aquellos que, bajo el parábola de la democracia, intentan hacer otras cosas, como se está demostrando. ¿Su carrera política siempre ha estado vinculada a lo que es el municipio de la aldea? Sí. Yo nunca, bueno, yo nunca he intentado salir fuera, aunque me lo han propuesto. Porque yo entiendo la política más pegada al ciudadano, y la política de burocracia, y del diseño, no la veo. Yo creo que es lo que hay que intentar resolver los problemas a pie del tajo. Lo otro es para personas que les gusten. Y hoy día, yo creo que es una carga terrible, la que está ocurriendo, por ejemplo, en Canarias, la parte, llamémosle, de esa pesada maquinaria oficial, que de las necesidades no se puede hacer una realidad. Se tarda, tú proyectas algo, tú diseñas algo, y lo intentas tramitar, y pueden tardar 15, o 14 o 15 años, en verlo en realidad, o se pierden en el camino. ¿Y por qué? Porque tenemos un exceso de burocratización, un aparato burocrático, administrativo, público, complejo, y realmente no eficaz. Yo creo que esto que está diciendo, de la cercanía, de trabajar codo con codo con el ciudadano, es quizá una de las características principales que tiene usted como alcalde, de estar siempre cerca, pues de al fin y al cabo, los votantes y los que lo han llevado hasta ahí. Bueno, nunca, yo no he hecho nunca política populista, nunca. porque tampoco los necesito, yo no soy un profesional de la política, yo he estado toda la vida en política, pero no he vivido ni he comido de la política. La política, puedo demostrar que me cuesta dinero. Yo ahora mismo, estoy jubilado, por razones físicas, y estoy ahí. Es incompatible cobrar cualquier cosa, cualquier sueldo, con la pensión que yo cobro. Evidentemente, dietas y esas cositas sí, pero son cosas menores. Por lo tanto, no dependo económicamente. Y tengo la suficiente libertad para lo que pienso decirlo, evidentemente hay que ser prudente, también muchas veces, pero puedo decir lo que quiera. No voy a perder nada. Es decir, usted no tiene un sueldo como alcalde, sino de las dietas y eso que está hablando normal. Sí, así con mucha precaución, porque es incompatible. Yo pertenezco a las clases pasivas del Estado, y eso es muy estricto. Creo que es el único caso que yo conozca al menos de un alcalde que no tenga sueldo, me parece, en Gran Canaria. Pues, alguno debe haber. Alguno debe haber. Alguno debe haber. Bueno, como están pasando por aquí, por Gran Canaria, seguramente saldrá. Si sale, pues será por lo que hay. Exactamente. Entonces, durante todos estos años de su carrera profesional antes de tomar la alcaldía, ¿cuál era su labor política? ¿Qué tenía que hacer? Bueno, yo soy especialista en oposición. Sí, la oposición es una cosa importante en democracia. Y una oposición firme, constructiva y constante beneficia a los ciudadanos. Yo puedo decir que he condicionado muchas cosas desde la oposición. O sea, no he podido decidir, pero sí he condicionado las decisiones de otros. Y en eso consiste la democracia. Yo represento unas ideas minoritarias. Volvo a insistir, soy nacionalista de izquierda. Y hoy, en el espectro electoral que tenemos, no van los tiros por ahí. ¿Cuánto tiempo ha pasado usted en la oposición, señor alcalde? Bueno, 8 más 3 son 11, le descuentas a 34, pues 23 años. Y sin embargo, a pesar de esto, pues nunca ha perdido la ilusión y las ganas de trabajar por el municipio, de estar ahí. No, porque, vamos a ver, la democracia tiene dos papeles fundamentales. El que gobierna lo deciden los votantes y el que está en la oposición. yo creo que tanto uno como otro merecemos un respeto. Y ese respeto debe ser, bueno, debe ser valorado por los ciudadanos. Hoy, desgraciadamente, 35 años después de, un poco más, la constitución fue anteriormente, las elecciones generales fueron anteriormente, pues, la valoración que tienen los ciudadanos de los políticos no es buena. y a mí me duele muchísimo que nos metan en el mismo saco a todo el mundo porque todos los que estamos en política no somos iguales. Evidentemente, se nota que hay gente que, hablando en plata, son chorizos, ¿no? Pero me da la impresión de que si son chorizos en la política lo son en su vida privada, ¿no? Y perdón la expresión. Como hay ciudadanos, hay empresarios de todo tipo, hay sindicalistas y profesores de todo tipo. Entonces, la valoración que hay que hacer es la valoración de las personas. Evidentemente, las personas pertenecen a un partido político, ese partido político debe tener un perfil ideológico determinado y con ese perfil ideológico determinado se deben conformar los programas que son los que realmente la gente debe votar, son los programas. Para llevar a cabo un programa se necesitan personas con capacidad y firmeza y que no les arrugue los inconvenientes que se encuentran, que son muchos los inconvenientes que se encuentran. No olvidemos que esta sociedad en los últimos años ha sido educada para el consumismo, para lo personal, para lo individual y no para lo colectivo y no para lo social y no para, evidentemente, para vivir y trabajar por los demás. Pues ha hecho que de lo mío qué, la famosa frase, lo demás no importa. Y este es un momento que necesitamos el esfuerzo de todos y todas para sacar este país adelante. Es un país que la gente pobre o los más míseros pues no lo han llevado a la ruina. Quien ha llevado a la ruina de este país han sido las clases pudientes, fundamentalmente la banca, la gran industria multinacional, la especulación, el engaño, la estafa y la gente de a pie que no se sienta culpable. El votante no puede decir, puede sentirse culpable en el sentido que ha votado alguien que luego lo ha engañado. Pero tiene la posibilidad que eso en una dictadura no era posible de cada cuatro años cambiar y durante los cuatro años manifestarse, reivindicar, protestar. En definitiva, no hay que esperar tampoco a las urnas para poder expresar nuestros sentimientos y qué es lo que hace la gente en la calle, en las manifestaciones, ese tipo de cosas. Por lo tanto, si te has cometido un error, como votante lo puedes volver a rectificar cuatro años después y durante ese tiempo guerra. Hacer lo que hay que hacer. Hacer lo que hay que hacer. Bueno, llegan las elecciones de 2011 y junto con Coalición Canaria y Partido Popular en el pacto toma usted la alcaldía. ¿Cómo fue esa toma de posesión? Más que la toma de posesión, el proceso previo al pacto. Vamos, los tres que conformamos el pacto lo teníamos claro. Poco hubo que negociar. ¿Y por qué? Porque la realidad te une. La realidad es la que te une al margen de la sigla. Nada más lejos la ideología que yo represento que la del Partido Popular que están en el gobierno municipal y de la coalición canaria que representa otro tipo de intereses. Yo estuve en la coalición canaria también. Luego hubo una ruptura por lo que sea. Pero el problema está en que muchas fuerzas sociales y económicas de la comarca norte de Gran Canaria y políticas no quisieron que ellos fueran alcaldes y se lo pelearon. Y yo puedo agradecer aquí enormemente y lo digo a los presos así públicamente que las asambleas locales del Partido Popular fundamentalmente la asamblea local de coalición canaria fue en la que inclinó la balanza a este pacto y a esta alcaldía y no sus propios partidos. El Partido Popular puso poco bueno yo diría que no puso ningún inconveniente ¿no? Pero sí que los dirigentes de coalición canaria se lo pelearon al máximo y no digamos nada el entorno económico del Partido Socialista que estaba en el gobierno y está ahora en la oposición donde se desplegaron en la aldea todas las fuerzas vivas del Partido Socialista vivas políticas y económicas para impedir que yo fuese alcalde. Por lo tanto eso hizo que todo el mundo me pregunta de los distintos partidos políticos de cómo va el pacto tiene una salud normal lo que pasa que la metodología que nosotros utilizamos para llevar el pacto es de coordinación permanente nosotros nos reunimos todos los martes de toda la semana y algunas veces más para coordinar las acciones y esas acciones pues grandes diferencias en lo básico eso sí cuando llegas a un pleno cada partido político presenta sus iniciativas y se votan y no siempre los que están en el gobierno ganan las iniciativas ¿cuáles fueron las principales dificultades que se encontró cuando llegó a la alcaldía? la principal es la situación que bueno no era una sorpresa porque ya la conocía del desastre de la hacienda municipal o sea de las finanzas municipales eso nos ha llevado prácticamente tres años a un trabajo intenso interno que bueno como resultado se hizo un ere de los pocos que se han hecho en los ayuntamientos canarios que fue muy doloroso junto con otras acciones que han permitido pues como se suele decir asomar la cabeza sobre el agua ¿no? nos hemos sometido a a tres procesos de de regularización económica del estado pago de factura de tres tres veces y por último nos hemos sometido a una que se le ha dado poca publicidad pero que un número de ayuntamientos de España pues nos hemos visto abocados a hacerlo que es un ajuste producido para pasar la deuda a corto plazo que son las pólizas que se utilizaron de manera bastante complicada en el gobierno anterior para pasar la deuda a largo plazo y eso necesitó la autorización del ministerio de hacienda pero no es gratuito eso no es gratuito nos ha impuesto la rebaja este año de los presupuestos 2014 del 5% del capítulo 1 o sea de personal por suerte no hemos despedido más gente a pesar de la rebaja del 5% hemos tenido hemos utilizado unos elementos como amortización de plazas que estaban vacantes y eso para impedir primero no bajar los sueldos de los trabajadores y trabajadoras y al mismo tiempo no despedir a nadie pero donde no hemos no nos hemos escapado ha sido de la rebaja del 5% del capítulo 2 los gastos corrientes eso hace que la movilidad y la agilidad de hacer cosas pues disminuya bastante pero tenemos la suerte de haber aplazado a 10 o 20 años esa deuda que nos impedía llegamos a estar 4 meses sin pagar a los trabajadores y eso es duro aparte de los despidos que hubieron estamos al día con la seguridad social con la hacienda digo al día no es que nos le debamos es que no tenemos problemas con los bancos pues no te digo nada porque es que como no pagas los bancos estás perdido con los trabajadores también hemos recuperado los efectos del ERE que era teníamos durante el año 2003 una disminución del 70% de las pagas de los trabajadores de los laborales ya durante el 2014 se van a recuperar todas esas pérdidas en definitiva tenemos dos sociedades que estaban en causa de disolución la sociedad de deporte y la que gestiona la residencia de mayores o sea hemos hecho una ingente labor probablemente no visible cara al ciudadano pero muy importante porque la principal empresa del municipio no olvidemos que siempre son los ayuntamientos tiene que ser difícil no compatibilizar pues esa cercanía con el ciudadano y luego bueno hacer frente pues a todos esos impuestos y todos esos recortes por parte de las administraciones públicas que es usted mismo el que tiene pues que dar la cara con los ciudadanos bien ¿cómo se combina esto? decirle no a un ciudadano es muy complicado pero si tú le dices no razonablemente y razonadamente no es que esté conforme por lo menos se va con la verdad pero hemos tenido la suerte de conservar íntegramente todos los servicios sociales y potenciarlos ¿no? vuelvo a insistir estuvimos a punto de perder la residencia de mayores donde tenemos 30 personas evidentemente las 30 personas no son de la aldea solo es una residencia insular la lleva el Instituto Sociosanitario del Capítulo de Gran Canaria pero la gestionamos nosotros en esa residencia tenemos 11 personas como centro de día tenemos el centro de discapacitados que en principio hubieron también problemas pero ya se han normalizado gracias al Capítulo de Gran Canaria hemos recuperado un programa para mí ilusionante que es el de salud mental tenemos el plan concertado con el gobierno de Granaria que todavía seguimos cofinanciándolo teniendo en cuenta que la nueva ley de sostenibilidad de la administración local no nos permite poner dinero en competencias que no son propias tenemos la ayuda a domicilio tenemos también el programa muy potente de violencia de género de igualdad de jóvenes de intervención de jóvenes el espectro casi completo digo casi porque hay cosas que luego nos faltan pero tenemos el espectro casi completo de los servicios sociales ha hecho usted mención esos acuerdos con algunas instituciones como el Cabildo de Canarias o el gobierno de Canarias ¿cómo están las relaciones del municipio con ellos? con el Cabildo son excelentes siempre hay algún lunarcito de alguna consejería pero en general ahora mismo quiero agradecer al presidente del Cabildo de Gran Canaria que está atravesando momentos difíciles desde el punto de vista personal y político por razones que no vienen a cuenta en este momento esa apuesta que ha hecho por la prefinanciación de la carretera de la aldea esperemos que se cumpla en la negociación con el Estado y con el gobierno de Canarias donde el Cabildo de Gran Canaria está dispuesto a poner a prefinanciar con 26 millones de euros a ver si podemos llegar de una vez y por lo menos hasta el risco de la caete en esa carretera en ese aspecto el Cabildo de Gran Canaria ahora la idea es que también van a ejecutar ese derruido paseo de la playa que el mar ha hecho estragos en esa zona hace poco estuvimos en Madrid intentando negociar con Costa desatascar un proyecto que hay ahí por lo tanto con el Cabildo de Gran Canaria las cosas marchan más que razonablemente bien con el gobierno de Canaria las cosas son más complicadas tenemos pendiente ahí el plan general del municipio que espero sacarlo antes de finales de año que no es otra cosa que el plan supletorio un poco aterrizando en una labor pormenorizada de diseño de lo que queremos para el futuro y donde tenemos hay un lunar que tenemos que desatascar que nosotros queremos introducirnos en el sector turístico no olvidemos y tengo que decirle en esta entrevista que el municipio de la aldea ha vivido históricamente hace más de 100 años de la agricultura de exportación no es el momento que estamos pasando el más feliz contradictoriamente este es un sector que ha dado trabajo a la mayoría de los aldeanos y en este momento no está por la labor la situación tenemos un inconveniente del año 2003 el Estado gobernaba el Partido Socialista y el señor Caldera era el ministro de trabajo se trajeron a este país y a Canarias en concreto y a la aldea más concretamente el contrato es de origen de extranjeros porque dice que los aldeanos no querían trabajar en la agricultura eso es una falacia no es verdad y en el caso que no sea verdad que no quiere trabajar en la agricultura que no trabaje pero los que quiera trabajar que trabaje en este momento tenemos más del 40% de paro y tenemos una población foránea en el municipio de más de 1200 personas fundamentalmente los humanos realizando las labores del campo teniendo en cuenta la ideología que yo represento hay gente que ha intentado decir que yo estoy practicando la xenofobia yo no estoy practicando la xenofobia xenofobia es cuando alguien le niega a los demás la posibilidad de trabajar teniendo capacidad y mérito para hacerlo y en este caso otras razones que no se confiesan como es que en pleno siglo XXI existan esclavos y se está utilizando la mano de obra extranjera como esclavos pagando la hora extra a 3 euros trabajando sábado domingo día de fiesta semana santa y lo que se venga mientras que los trabajadores locales están en paro que han agotado todos los ciclos de todos los ciclos de de ayuda y también quiero decir en la aldea aproximadamente hay unos 1200 personas que dependen de la agricultura el 60% de esas de las personas que están en la agricultura son mujeres decían que en la época bollante del sur de la encarnada de la construcción la mayoría de los aldeanos preferieron irse al sur que no trabajara en la agricultura bien pero solo hombres y las mujeres yo conozco muy pocas mujeres que haya trabajado en la construcción ahora está muy de moda eso de pues cuando uno defiende los suyos se lo trata de xenófobos efectivamente eso me está costando bueno precisamente me está costando una sufrir un ataque muy fuerte de organizaciones empresariales incluso sindicales porque yo he dicho públicamente y lo vuelvo a repetir aquí que yo estoy suplantando el papel de los sindicales que al defender no al trabajador que sí sino al que no trabaja y en este país hay seis millones de parados y en Canarias hay casi trescientos mil parados y en Aldea hay mil doscientos y pico parados y lo primero hay que hacer es defender al lugareño y luego lo que falte lo traemos de fuera yo he puesto un ejemplo y no lo puedo ocultar y no lo puedo ocultar yo no voy a ocultar nada que yo pueda ocultar yo por ejemplo yo nací en Teldea y yo fui a la aldea mis padres fueron a la aldea sobre todo mi padre a trabajar en agricultura pero es que en la aldea se demandaba mano de obra y fuimos gente de Telde de Agaete del Risco de Agaete del Carrizal de Tejeda de Fuerteventura de todo sitio de trabajar en la aldea muchos nos quedamos y otros se fueron ¿no? y mi padre no le quitó el puesto de trabajar a nadie mi padre fue a complementar la mano de obra local entonces nosotros lo que decimos es la mano de obra foránea que tiene todo el derecho del mundo o sea las fronteras no deben existir es para complementar la mano de obra local evidentemente no a competir y o a suplantar la mano de obra local un tema profundo del que estamos tratando y que retomaremos cuando regresemos de publicidad le pido unos minutos queridos espectadores nos vamos unos minutos a unos anuncios publicitarios y regresamos en la isla ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina